Globos F y J Regale calidad para toda ocasión Arriba alianza para los hinchas blanquiazules Y dale U para la gente crema de corazón Celeste de corazón, fuerza cristal Globos personalizados para toda ocasión Día de la madre, aniversarios, cumpleaños 15 años, bautizos y mucho más Ubícanos en las redes sociales como Globos F y J Contactos al teléfono 993-251-002 Globos F y J Y también ahora por Delivery Globos F y J Globos personalizados y metálicos para toda ocasión ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.